Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las pruebas del sector porcícola de esta semana. Antonio Padilla Pérez, presidente de la AMBEC, anunció que por sexta ocasión Acapulco será la sede del Congreso Nacional 2023 del Organismo de Médicos Veterinarios. Se estima contar con la asistencia de 1.500 personas y los costos para congresistas irán desde los 2.800 hasta los 4.500 pesos, más la cuota de la habitación, que rondará en los 6.000 pesos para ocupación doble. A través de la entrega de su abono sustentable que Ken informó en su página específica de sustentabilidad, que benefició a más de 500 familias en el municipio yucateco de Unumac, las cuales dependen directamente de la actividad agrícola. Esto en el marco de su programa Porcicultura Sustentable. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que hasta octubre las exportaciones mexicanas de carne de cerdo cifraron casi 200.000 toneladas, lo que significó una caída interanual mayor al 11%, esto derivado de una menor demanda en China. Luego de 14 días sin titular, la Secretaría de Agricultura informó que Francisco Javier Calderón Elizalde será el nuevo director en jefe del Senacica, esto luego de que Javier Trujillo renunciara el pasado 30 de noviembre. El ingeniero Calderón llega procedente de la Financiera de Desarrollo Agropecuario. La Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos informó que, de enero a octubre, México importó más de 780.000 toneladas de carne de cerdo, 11% más que en 2021. Sin embargo, en lo general, nuestro vecino del norte dejó de enviar a sus diferentes destinos 12% menos carne porcina. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.